No me vengas más a esperar, pues tu tiempo lo perderás Tienes que aprender primero a bailar ¿Cuántas veces tuve que estar resignado solo a mirar? Fuera de la pista sin poder bailar Ya no me vengas chiquilla con tus tardes en familia Ven a mi fiesta conmigo, baila yenca sin cesar Porque hoy por última vez me demostrarás tu querer Tienes que aprender la yenca a bailar ¿Cuántas veces tuve que estar? Resignado solo a mirar, fuera de la pista sin poder bailar Ya no me vengas chiquilla con tus tardes en familia Ven a mi fiesta conmigo, baila yenca sin cesar Porque hoy por última vez me demostrarás tu querer Tienes que aprender la yenca a bailar